Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, nos encontramos en el showroom de Grupo Ruz y estoy con Alberto. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, ¿y ustedes? Pues muy contento porque ahora tenemos una línea muy padre que es la línea de los Simpsons. Sobre todo, bueno, pues están festejando 25 años y todo el rollo y está tremendo todo lo que hay de figuras para aquellas personas que son amantes de los personajes amarillos. Claro, todos los fans de Simpsons, desde los más chiquitos hasta los más grandes, muchísimas temporadas, todavía tienen muchísimo material en televisión, videojuegos, etc. Y tenemos pues las figuras, ¿no? Desde la figura básica, ¿no? Hasta la figura más grande, ¿no? De hecho tenemos también un Family Pack. Lo bueno de estas figuras es que tú puedes presionar el botón y tienen las voces latinas, originales, de cuando la escuchabas de niño, entonces, ¿quién lo...? ¡Mmm! ¡Sesenta y cuatro deliciosas rebanadas de queso amarillo! Y así cada personaje tiene su diferente voz, ¿no? Aquí está el buen Bart, el Barto. ¡Hago lo que quiero cuando quiero! Oye, están padrísimas estas figuras. Obviamente, creo que aquí lo que está increíble con los Simpsons es que es un mundo de personajes y que, bueno, pues ahorita está o va a salir este primer wave, este primer set, por así decirlo, que incluye personajes que son tal vez los más comunes y los más icónicos. ¿En un futuro están pensando en traer otros personajes o irán creciendo conforme pase el tiempo? De hecho, van a haber muchos más personajes. Obviamente se van a quedar en los diferentes waves. Se van a quedar o Mary Bart, ¿no? O Marge y Homero. Y en los diferentes waves van a aparecer diferentes personajes de toda la serie, ¿no? Como Otto, como el jefe Gorgory, etcétera, ¿no? Entonces sí va a haber actualización de personajes. Es que eso está padrísimo porque creo que uno de los artículos más coleccionables en general son las cosas que tengan que ver con los Simpsons. Porque si bien, bueno, han salido a lo largo de la historia tarjetas, algunas figuras, hay muchas cosas en videojuegos, hay la serie de televisión, la película, bueno, hay cómics, hay muchas cosas en torno a los Simpsons. Siempre las figuras de acción que puedes tener ahí en tu lugar o estos Talking Dolls, estos muñequitos que hablan, que están padrísimos y que van a tener, bueno, pues aparte las voces latinas de los personajes que todos queremos. Pues creo que son padres, ¿no? Como para poner ahí donde puedas adornar y demás, van a estar de lujo. Claro, claro. De hecho los pueden coleccionar, los pueden utilizar para regalarlo a algún ser querido, a sus amigos, etcétera, ¿no? Y al fin de cuentas a muchísima gente le gusta la serie, a mí me gusta muchísimo, entonces creo que va a ser un éxito. ¿Quién no ama a los Simpsons? ¿Quién no ama a la familia amarilla? Y vean nada más, aquí veíamos el Family Pack. Por si tenían ya el deseo, pues ya está la familia completa, aquí está la familia Simpson completita, para que no lo, no lo, pues si los quieren comprar por separado, está padre. Obviamente hay, en este caso, bueno, pues son el mismo diseño, pero como bien dices tú, conforme vayan avanzando los waves, iremos viendo seguramente distintos modelos del mismo personaje, como es el caso de los principales, y veremos nuevos añadidos conforme vaya pasando el tiempo. ¿Dónde los van a poder encontrar? ¿Dónde los pueden buscar? Porque seguramente la gente va a decir, ay, yo quiero ir por uno, yo me quiero comprar un pack completo. Claro, pues mira, tenemos, Simpsons tenemos en todos lados, desde supermercados, ¿no? Este, Walmart, todos los supermercados, tiendas especializadas, tiendas de música inclusive, los pueden encontrar, entonces por eso no hay ningún problema, están excelentes. Excelentes, pueden ir a Mixo, pueden ir a su tienda departamental favorita, los van a buscar, pregunten por los personajes de los Simpsons, y seguramente van a encontrar a su favorito. Pues muchísimas gracias, y bueno, pues a darle con la familia amarilla. Perfecto, gracias a ustedes. Seguimos en Juegos Sujetes y Coleccionables.